Estamos en Malvinas y Alcorta con un nuevo operativo de agente de tránsito y por nuestra parte controlando el pago de patentes de los vehículos. Estamos aproximadamente hasta las 13-14 horas, dependiendo también de la cantidad de actas que labremos, nos fijamos con un objetivo el labramiento de actas y bueno, pero aproximadamente 13-14 horas. El agente de tránsito detiene los vehículos, le solicita los papeles de carnet de conducir, cédula verde y seguro y nosotros por nuestra parte, mientras se hace ese control de documentación, con el número de patente nos comunicamos con la municipalidad y verificamos si tiene deuda. En caso de tener deuda, se le notifica el valor de la deuda, se le confecciona un acta y se lo intima 72 horas para el plazo de regularización. Es una política bastante efectiva el tema de salir a controlar los vehículos a la calle, no solamente por los vehículos controlados, sino por la gente que se entera de los controles y antes de ser detenido en un control para verificación de patente, regulariza su situación anticipadamente. Gracias. 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 Gracias.